¿Cuál es el escenario inmediato que se ve en la elección de las primarias de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires? Yo lo sintetizaría en dos niveles. Un nivel es el de las cosas que estoy razonablemente seguro y otro es las cosas donde, bueno, tenemos un número pero tenemos dudas. ¿Qué es lo que es seguro? Bueno, por ahí lo obvio, que el PRO es el espacio que tiene mayor caudal de intención, para nosotros está cerca de un 44, 45%. Para nosotros el espacio del Frente para la Victoria está segundo con aproximadamente 23% y el espacio eco de Martín Lustó y Graciela Ocaña, un poco más abajo con 20 puntos y Lustó es el tercero porque con 15 puntos sería, independientemente de los partidos, sería el tercer candidato con intención de voto. Bueno, el resto muy atomizado y para nosotros, en la encuesta que cerramos hoy, Gabriela Michetti está arriba con un punto y una décima. Si lo comparamos con la semana pasada, podríamos plantear que hay una tendencia desde 4 puntos que teníamos hace 7 días, ahora hay una tendencia que tiende a lo que comúnmente podemos hablar o denominar empate técnico. Eso en cuanto a los números y después en cuanto a las interpretaciones, obviamente cuando estamos tan cerca de los que van a ser los números reales, creo que las interpretaciones son un tanto, digamos, exageradas, porque yo puedo hablar de una interpretación en relación a un número que después puede coincidir o no con la realidad. Pero en términos generales, y concluyo con esto, yo diría dos cosas. Para nosotros están muy parejos los dos candidatos del PRO, la razón por la cual encontramos que la reta ha crecido en los últimos tiempos es que en términos generales creo que en el discurso de campaña ha convencido a una parte de la ciudadanía respecto de la idea, más allá de que sea cierta o no, respecto de la idea de que es el garante de la gestión, mientras que Gabriela Michetti no lo sería tanto. Ahora, a favor de Gabriela Michetti, que para nosotros igual sigue estando un punto arriba, yo diría dos cosas. Primero, su historial de imagen positiva, y segundo, creo que hay un efecto de esta estrategia de Mauricio Macri de elegir a la reta y de alguna manera dejarla en un lugar distinto al que ella aspiraría, Michetti. Yo creo que para la ciudadanía, o para una parte de la ciudadanía, eso no es bien visto en el sentido de que Gabriela Michetti, en un sentido es un símbolo del PRO, es, digo, desde el punto de vista de la opinión pública, es una fundadora, una socia fundadora, y una socia fundadora merecería tener un lugar más destacado que la ciudadanía entiende que se ha ganado. Entonces me parece que hay una suerte de identificación con esa figura de debilidad, digamos, víctima, entre comillas, del poder de Mauricio Macri, que es vista con cierta antipatía, la maniobra, y por lo tanto, o por ende, eso refuerza su imagen. ¿Cómo se resuelva eso? Para mí es lo que explica el resultado de lo que va a pasar en la elección. ¿Hugo? Sí, digo, más allá de la veda, nosotros en este momento estamos midiendo. ¿Por qué? Porque los periodistas y mucha gente desconfía de los encuestadores, pero nosotros desconfiamos de la gente, y entonces creemos que gente cambia de voto, la desconfiamos en el buen sentido, ¿no? La capital federal es un lugar que pega corridas electorales en los últimos tres días, hay historia de esto. Yo trato a veces de explicarlo a colegas de ustedes, pero por desgracia, como en nuestra profesión hay muchos dibujantes, y hay otros dirigentes políticos que se creen que generando climas de opinión en los medios de comunicación, a través del dibujo de las encuestas, se cambian las tendencias y estamos con algunos problemas. Entonces vamos a intentar sortear esos problemas. Y yo creo lo siguiente, ¿no? Nosotros hasta fin de marzo teníamos a Gabriela Miquetti arriba. Porque, digamos, voy a coincidir con análisis estructural en el sentido que va a ganar el PRO, y hay una discusión de cuántos puntos se producen entre el segundo y el tercero, entre el frente para la victoria y VIECO. En el momento, ¿cuándo se produce una reversión de la tendencia? Se produce una reversión de la tendencia en el momento que Mauricio Macri juega su liderazgo y dice yo apoyo a Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros hicimos una pregunta que es la única que nos da luz y la única que nos explica que las encuestas, por lo menos en las nuestras, hayamos pasado de tener a Miquetti arriba a Larreta arriba. Que es la pregunta si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Macri le haya dado el apoyo a Rodríguez Larreta. Y si bien es cierto que hay un sector importante de la población que está en desacuerdo, resulta ser que aquellos que votan Macri presidente, que son alrededor del 42, 44% de los porteños, allí el 60% dice que está de acuerdo con el apoyo que Macri le da a Rodríguez Larreta. Entonces, ¿qué vino pasando en las últimas semanas? Por ejemplo, el día viernes pasado nosotros teníamos un lustó de 9 puntos, pero ayer tuvimos un lustó de 13 puntos. Teníamos un frente para la victoria un poquito menos inflado, ahora lo tenemos más inflado. ¿Qué quiere decir? Que esta idea de que la gente que votaba a Massa, la gente que votaba al frente para la victoria y que la gente que votaba a Lustó iba a buscar que gane Miquetti contra Macri, nosotros vemos que se está diluyendo. Ahora, para confirmarlo, esperamos la verdad, la última medición del día de mañana, no creemos que vaya a haber demasiado variantes y no estamos muy seguros de cuál va a ser la diferencia. Yo no creo que sea escasa la diferencia. Bueno, en líneas generales comparto, efectivamente hay una... Con respecto al PRO, Massa de que va a ser la primer minoría en la ciudad y que está planteado un escenario de balotaje, eso difícilmente cambie, más allá del candidato. La interna del PRO, nosotros también creemos que Rodríguez Larreta afirmó una diferencia que tiende a consolidarse, comenzó en desventaja y luego fue haciendo una luz. Nosotros tenemos bastante diferencia, veremos, pero me parece que eso está medio definido a favor del actual jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. Si tenemos una pequeña divergencia con respecto a quién es el tercer más votado a nivel de candidato, nosotros tenemos a Mariano Reicalde que está además resolviendo la interna del FPV de manera muy clara, o sea, cada vez se distanció más. Hoy está casi en 17 puntos de voto él en la interna del FPV, eso es acumular casi el 80% del voto del espacio, que en general está en torno a los 23 puntos, podría evolucionar un poco por arriba, por abajo, ahí está el número de referencia. Y en tercer lugar, ECO, que está hoy sumado al espacio en 18 puntos, aproximadamente 19, puede acercarse un poco más. Ahora, no es interesante ver cuál es la respuesta de aquellos votantes que en la interna PASO votan a Rodríguez Larreta o eventualmente a Gabriela Michetti para ver qué grado de aceptación tienen si su candidato no resultara electo y hubiera sido elegido por la gente el candidato adversario en la interna del PRO. Aquellos que votan a Larreta, si fuera Michetti la candidata electa, casi el 90% acompañaría con su voto la elección de Gabriela Michetti. Pero al revés, sucede que no es así. Casi la mitad de los votantes de Gabriela Michetti manifiestan no acompañar eventualmente la candidatura de Rodríguez Larreta si éste resultara electo. Yo no creo que esa magnitud de corte se plasme luego en realidad, pero sí es cierto que hay una tendencia bastante más lábil a acompañar la candidatura eventual de Rodríguez Larreta por parte de los votantes de Michetti que los de Rodríguez Larreta. Eso abre un escenario muy interesante de cara a las generales. Podría alterar la situación del distrito y eventualmente, mi percepción, es que si ese cambio de dirección de voto de los votantes de Michetti se materializa, el mayor beneficiado sería el espacio de ECO y en particular Martín Lustó. Como yo creo que va a haber Balotage, hay que esperar el comportamiento de la interna del PRO y ver qué candidato surge. Si surge el candidato eventual, y voy a dar el ejemplo de Lustó porque me parece el más ilustrativo, cuando uno plantea el escenario Larreta-Lustó como el escenario definitivo en segunda vuelta, Larreta tiene el 42% de voto consolidado, Lustó 10 puntos menos, pero hay un 27% de ciudadanos que se manifiestan indecisos. En ese escenario, y agrego cualitativamente, de ese 27% de ciudadanos, el 90% son votantes kirchneristas de primera vuelta. Con lo cual, en el escenario que estamos analizando, la suerte del jefe de gobierno porteño está de la mano de la opción de los que en primera vuelta optaron por Mariano Recalde, que para mí va a ser el candidato electo del kirchnerismo. Con lo cual, se abre un escenario bastante entretenido en la ciudad que parecía estólido y ya condenado a generar uno y solo un candidato triunfante. Vamos a ver qué sucede. ¿Luis? Bueno, primero gracias a Perfil por la invitación. Bueno, yo en general coincido más con Hugo y con Artemio, no tanto con un escenario tan combativo y de cierta amenaza del voto del PRO. Coincido en que empezó Miquetti en el lanzamiento de las campañas cuando se conocen los candidatos, alrededor de 4 puntos, ella arriba de él. Pero el último número es que para nosotros está aproximadamente 6 puntos, él arriba de Miquetti y de la interna. Un escenario en Capital Federal donde el PRO es el gran dominador de la acumulación de votos. Es decir, el PRO puede llegar a tener una elección aproximadamente entre ambos candidatos del total de votos, algo así como el 50% del electorado. Podría llegar a tener un gran cúmulo de votos. Es decir, su voto natural más el interés que ha generado la interna. El otro elemento interesante es que el atractivo que ha generado la interna del PRO en realidad, por lo menos por lo que nosotros pudimos ver, no pone en amenaza cualquiera de los 12 al candidato en la intención de voto, por lo menos ahora del PRO para lo que sería la primera vuelta a jefe de gobierno, sería prácticamente la misma si a uno u otro el candidato. Y como dice Hugo, como el electorado de Capital va cambiando a medida que van pasando los días, sí, nosotros teníamos a Mariano Recalde ganando con bastante facilidad, una interna del Frente para la Victoria llena de nombres. Y a Martín Lustó ganándole con medio caña, pero teniendo alrededor de 10 puntos, no mucho más. Me parece que se esperaba mucho más de él por la elección. Es decir, excepto los votos del Frente para la Victoria, el PRO le ha hecho un enorme daño a todas las fuerzas que no sean kineristas, porque las ha dejado con muy poco para repartir. Eso me parece que también es un elemento importante. Como dice Artemio, habrá que ver después cuando queda claro cómo resulta en la elección, cómo se vuelven a repartir o no, y si genera o no impacto que el PRO tenga tanta cantidad de votos. Y después, creo que la lectura va a terminar siendo una elección que solo va a reafirmar y explicar lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. No es que la elección va a tener un efecto contagio para el resto del país. En realidad va a confirmar la predominancia del PRO y el vínculo fuerte que tiene el ciudadano porteño, o gran parte del ciudadano porteño, con la opción de lo que representa Macri y su partido. Y para reforzar inclusive lo de Hugo, propongo otro cruce de información, que es Mauricio Macri tiene una aprobación de gestión que está por lo menos en 60%, un poco más, o sea, es un número enorme, pero en la misma localidad Cristina Aquina tiene 44 puntos de aprobación de gestión. O sea que no es un electorado tan anticristina más que nada para definirlo como se podría suponer. Entonces también entiendo que le da una posibilidad a Mariano Recalde de tener un potencial electorado que se puede inflar todavía más. Pero para terminar la idea, entre los que aprueban la gestión de Mauricio Macri, ahí la RETA le saca como 20 puntos. Y yo creo que ahí está la explicación de la diferencia. Es decir, para responder, efectivamente, el apoyo abierto de Mauricio Macri le ha dado una ventaja, creo que a la RETA. Veremos el domingo si se cumple. Gracias. 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 Gracias.